La entidad municipal de ASEO Potosí nuevamente se ve obligada a cambiar el horario de recolección de residuos sólidos en las diferentes rutas por el motivo del paro del autotransporte. Eso quiere decir que el día martes 19 y posiblemente miércoles 20 se va a realizar la recolección domiciliaria de los residuos sólidos a partir de las 6 de la tarde, lo cual rogamos la comprensión de nuestros vecinos nuevamente por este tema del paro que se va a vecinar el día de mañana y pasado mañana. Nosotros vamos a realizar nuestro trabajo a partir de las 6 de la tarde hasta culminar ruta. Nos cabe decir que vamos a llegar en algunas rutas a las 10, 11, 12 de la noche. Entonces rogamos a nuestros vecinos puedan aguardar en sus domicilios con sus residuos sólidos, no saquen la basura de las calles, no generemos microbasurales ni mucho menos contaminación a nuestra ciudad. Gracias por ver el video.